Bueno pues ya estamos de vuelta aquí en VIPink a seguir pintando la noche de rosa y recuerden que hashtag ya casi nos vamos. No es hashtag VIPinkseva. Hashtag VIPinkseva. Así es. Bueno pero pues ya estamos empezando en lo que son los días ahora sí que santos. Fertiles. Como empieza la primavera y dije ah ya empezaron los días fértiles ¿no? Ya empieza la primavera hoy entró a las 4 de la mañana este lunes así que entró. Con razón ahí que tocaron la puerta y ya. Era la primavera. Mira le dicen decimos fértiles y luego luego te asustas. Ay. Check Flores bienvenida a VIPink. Muchas gracias. Ay muchas gracias. Es un honor que estés aquí acompañándonos. No un honor para mí que que nos hayan dado un espacio para hablar con usted. Y Alexis. Alexis Murguía. Lechuga. 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 Pero es las dos. Murguía y lechuga. ¿Quién es? Murguía. Murguía. O sin murguía y sin murguía. Sin murguía. Es primavera. Alexis lechuga. ¿Y tienes algo que ver con Héctor lechuga? No. ¿Con las ensaladas? No. Con la ensalada, lechuga. Muy fresco por la mañana. Es fresco. Sí, siempre estoy fresco. ¿Qué haces aquí? Su cara. Oye, entonces estamos diciendo que vienen los días santos, pero ustedes nos vienen a presentar una obra que se llama Jesús Cristo Gómez. ¿Cómo está eso? A ver. Sí, 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 mira. Jesucristo Gómez es... Lo voy a mostrar acá. Twin, 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 twin. Por acá está. Ahí está. Jesucristo Gómez es una obra que primero fue novela que escribió Vicente Leñero. Ah, de lo mismo de... Ah, no es cierto, es eso. No, no, no. Y luego el Vicente Leñero le escribe como teatro, pero es muy larga. Nosotros en la compañía hicimos una adaptación y Jesucristo Gómez es un paralelismo justamente de Jesucristo y del gran mito de este hombre que vivió hace dos mil años o quién sabe, ¿no? O sea... Dos mil diecisiete dicen. Perdón, dos mil diecisiete años. Por ahí se dice. Para que veas que sí estudié, ¿eh? Soy católico. Leyó. Leyó la Biblia. Soy católico. Tiene que leer, mijo, si no, este, imagen no me lo está pagando. Oye, Alex, ¿qué personaje eres? Uy. Dime que sí. Soy ocho. Sí, eres el ocho. Son ocho personajes. ¿Eres así o cómo? A ver, hay algo que no entiendo y necesito que me expliquen. A ver. Son once actores en escena. Ajá. Más músicos. O sea... Un músico, un baterista en escena. O sea, me sentí como el chiquito de Rami. O sea, un baterista. Ajá. Y veinte coros más. Sí. Y tú haces ocho personajes adicionales a los once actores. Ajá. Ajá. O sea, te quieres llevar la nómina. De los apóstoles. ¿Qué haces? Ocho de los apóstoles. A ver, ¿pero qué personajes haces? Bueno, hago a Justo Yrigoyen que en este paralelismo es Judas, ¿no? Pero, aparte de que en ese tiempo las obras tenían bastantes personajes, bastantes. Y entonces nosotros jugamos a ser bastantes personajes. Soy el Pepe Nador, soy Justo Yrigoyen y soy otros más. Horacio Mijares. No eres Jesucristo. No. No, ese es Giovanni. Ah, y sí está así como muy... Muy Jesucristo. Muy fitness. ¿No estás en paralelismo? No, no, no. Para verlo así. Es un paralelismo. ¿Para verlo en Taparrabos? ¿Sabes qué es lo que está padre? Es que esta obra se sitúa en, digamos, que en los sectores más bajos de la sociedad. Donde están las prostitutas, donde están los... VIPs. Los pepenadores. Como esos sectores. Y hace que esta obra sea muy crítica sobre la sociedad. ¿Sabes? Entonces, nosotros, como se hacía en el teatro brechtiano, somos uno, pero significamos el todo. Es decir, yo soy una prostituta que significa todas las prostitutas del mundo, ¿no? Yo soy un pepenador que significa todos los pepenadores del mundo. Y el juego que hacemos es con cuerpos grandes, grotescos, voces. O sea, todo ese juego es así, ¿no? Y amplio, grande. Que aquí me comentaban... Lo hubieran llamado a esta... Personas que ya fueron a verlos que no tienen como una escenografía enorme ni nada. Que esto es como minimalista o como... Sí, es muy significativo. ¿Significativo? Sí, digamos. Nosotros ocupamos de utilería. Solo dos botes. De esos de cómics. Una tabla. Gracias por la marca. Hashtag ya... Cóvensela ya. ¡Perdón! No te agobies. Pero si iban a usar personajes... Son personajes tan grotescos, ¿por qué no le hablaron a Eugenia Cauduro? Es que no... ¿Por qué ya se penura es hipoprograma la perdona? Lo otro hecho. Ya, ya dijo. Ya, por favor. Pues más bien... Mira, voy a responder esa pregunta. ¿De qué? Nos queremos emplear a nosotros mismos. Ah, ok. ¿No? Para que le damos más chamba. Son once, imagínate. Y este hombre hace ocho personajes... La Cauduro marca todo. Si entra a la Cauduro ya no entra nadie. Es un monólogo. Ay, esto. Bueno, pues, eso... Es que me distraen, se me va la onda. Estamos hablando que Jesús se rodeaba de pepenadoras, de estos niños... De prostitutas. De todo el mundo. Y justamente lo que hacemos es trabajar con lo que hay aquí en la cabeza, que es la construcción de personaje. Con el cuerpo, muy claros, hay un poco de teatro físico, digamos, se manejan coreografías y este tipo de estructuras, pero no hay una gran escenografía que nos apoye. Más bien, tiene que estar eso bien fuerte, construido para poder... ¿Esto ya está en cartelera? Ya está en cartelera, desde el 25 de febrero. ¿Qué tan desgastante es? Ay, perdón. Súper desgastante. Todos salimos bien cansados. O sea, estamos sudando. O sea, atrás estamos corriendo para cambiar personaje a personaje, la situación y andamos como locos atrás y cansada, cansada. ¿Y cómo lo ve la gente? ¿Cómo ha sido la respuesta? Hay muchas respuestas. En general ha sido muy buena. Las personas que son muy católicos, sí se lo toman a mal. Porque un poco sucede que se sienten ofendidos porque Jesucristo, ¿cómo puede estar con prostitutas? ¿Cómo puede estar con pepenadores? No, Jesús estaba con los chingones. Pues y la leyenda cuenta que sí. Que realmente estaba con ellos. Pero un poco es una crítica al sistema religioso, ¿no? ¿Cómo puede ser que un papa, un clérigo, tenga sus grandes joyas cuando toda su grey no tiene nada, ¿no? Entonces un poco nosotros sí apostamos por lo que piensa Vicente Leñero sobre el amor no es a quien te ama. El amor es a quien más te hace daño. ¿Cómo puedes amar a esa persona? ¿Cómo puedes odiar y a la vez decir, bueno, está bien, te sigo apoyando? Creo que está complicado la obra de ustedes porque tienes un texto de Leñero. A ver, ¿qué le cortas? Nada. Está cañón. O sea, ¿qué le cortas? ¿Cómo la sintetizas? De hecho, Naholi Eguiarte y Mauricio Pimentel... Han de haber hecho un trabajo excepcional. Sí. Fueron muy sintéticos. Lo que ellos sacaron fue la situación que él planteaba. Los textos sí se tuvieron que cortar. Sí. Pero para hacer que esta obra fuera un poco más eficiente, dura, cruda y gozosa también en un principio. Más directa. Hicieron esa síntesis. Porque si no nos hubiéramos echado tres horas. Tres días, ¿no? Sí. Ya era el señor de los anillos. ¿Qué tono está en domenor? ¿Qué tono está en comedia, pieza, tragedia, qué género es? ¿Cómo podríamos decirle? Yo podría decir que es tragicomedia. En un principio, el planteamiento de los sectores de... Hay tres imágenes muy fuertes. Que es la imagen de los pepenadores donde están levantando las botellas y todo esto. La imagen de las prostitutas que están en la esquina. Y la imagen de las personas dentro de un... No sé, en este momento es el lugar donde piden que no les quiten sus tierras. O sea, los oficinistas, todo lo que es burocracia, ¿no? Entonces, todos esos lugares son los más divertidos. Los que están llenos de chispa, de comedia. Sí, claro. ¿Dónde está la nota? Exactamente. Entonces, ahí está toda esa energía más de Eros. Y la energía más tanática es cuando Jesucristo realmente nos estamos dando cuenta que no logró cambiar el sistema. No logró cambiar a las personas. Que es ya hasta el final de la obra. ¿No? Entonces, primero... ¿No es porque se nos igual? Claro. Después de... O sea, Vicente Leñero escribe Jesucristo Gómez en 1980 al 2017. Solamente hay unas cositas que cambian de estructura, pero realmente es lo mismo. No, estamos en ciclos que no se terminan. ¿Cómo terminar con la prostitución, con la trata de blancas, con los no proyectos de salud a los sectores más desplazados? Alexis, ¿quieren llegar con esta obra a qué tipo? O sea, a evangelizar, a crear la conciencia, a cambiar el mundo. ¿Qué pretendes? Pues... Al ser ocho personajes. Pues creo que, como siendo una crítica, queremos como abrir a la reflexión sobre, o sea, lo que pasa, ¿no? En la situación actual, ¿no? Y se me hace, o sea, por ejemplo, en la cuestión de los oficinistas, que uno va a ver... Y sí, o sea, uno se da cuenta que sí pasa eso, ¿no? Por ejemplo, yo hago el personaje del oficinista y digo, es que sí, ahí está la burocracia y... Y entonces va al sector social y... O sea, es como enseñar la realidad y lo crudo, por eso al principio es como un poco cómico y al final cae con la muerte del personaje que es como... O sea, y pues eso, eso. Un poco, también yo pienso, no es evangelizar, porque justamente lo que no queremos es eso. Lo que queremos es, mira, te muestro la realidad de una manera cómica, tú resuelves... Pero, ¿esa es una realidad? ¿Qué realidad? O sea, es una realidad que la gente lo ve, pero no lo quiere ver. Exacto, es que tú lo vives a diario. Lo vives, lo sabes, lo palpas y sabes que está, pero prefieres no verlo. Lo ves con la mujer que te vende el boleto en el metro, lo ves con la persona que te recibe el pago de la luz, del agua, cuando te quejas con alguna compañía porque te hizo una tranza, ¿no? Cualquier compañía telefónica que te quiere meter. Sí, o cualquier cosa. Ajá, todo eso, entonces lo ves y dices, bueno, ya es como una... y lo pasas, y lo pasas. Y se empieza a normalizar, como en algunos estados, el narco, ¿no? Entonces, ya al ser normalizado, ya no es de tu incumbencia. Ah, bueno, pues que se hagan bolas ellos. Lo que nosotros, en un momento se habló con el director fue, lo que queremos es que la gente, en cualquier acción, haga una acción en contra de lo que le está sucediendo. Eso es como parar el sueño ideal. Bueno, aquí lo que salta, o a lo mejor para algunas personas, es la imagen de Jesús. Sí, sí, claro. Jesús, ¿qué, no? O sea, podría pensar o por... y meterlo así como con prostitutas, con la gente muy religiosa, dices, pues se les hace ofensivo. Ajá. O sea, ese es lo fuerte, digamos, de la obra. Lo demás es lo que vivimos a diario. Sí, y también una de las reflexiones es que nadie, nadie necesita un líder, ni político, ni... Para crear una revolución en ti mismo. Exacto. No, para estar en paz. No necesito que mi madre me diga, ya, levántate temprano para que yo vaya a buscar trabajo. Entonces empieza de mí. Sí, sí, claro. Bueno. Hay gente que se para para buscar trabajo pidiéndole a Dios de encontrarlo. Digo, entonces también está acá. ¿Cuándo, en dónde, a qué hora y por qué tan caro? Pues mira. Son once y el hombre es ocho personajes. Pero se le justifica porque tiene unos labios bonitos. Sí. Pero fuera de eso... ¿Cuándo queda? ¿Dónde cuéntanos? Joven, déjame te digo. ¿Y joven, cuándo? Bueno. ¿Y esa sonrisa que enamora? Oiga, deberían de decirle para que todo el mundo... ¡Ay, ay, se va a poner rojo! ¿No le parece esa sonrisa que enamora? Y hasta rojo. Son riemas. Ey, no lo que dices tanto, eh. Mira, son riemas. Mira, mira. Ya luego ni puedo hablar, ¿eh? Así va. ¿Dónde eres? ¿Yo de aquí? ¿De aquí? ¿De aquí de Radio TV? No, de... Ah, el DF. De la C-X-DF. ¿De dónde es? Es de aquí. Ah, de la ciudad de México. Es de aquí. ¿De aquí? Tiene cara como que es de San Luis. Sí. ¿Cómo qué? ¿Tiene cara de...? ¿Tienes 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 cara de...? Para nada, para nada. Pero el horario es a la una y es como horario de niños. Muy complicado, sí. Está un poco extraño, pero pues ahí los estamos esperando en Casa del Teatro. Es... Y una mía. A ti. Nada, tú sí. Hashtag el novio se va. Hashtag el novio se va. Es en Casa del Teatro, al lado de la Plaza de la Conchita, en Colonia del Carmen, Coyacán. Muy bonito lugar. Y está a esquina con Venustiano Carranza. Ahí está Venustiano Carranza, está muy bonita. Mira, está de este lado la casa joven. Pásenme, pásenme. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta 200 pesos entrada general. Hay descuentos de dos por uno. Y... A todos los que escriben en las redes sociales de C. Desierto, que es la compañía... A ver, ahí está atrás. C. Desierto Teatro. Facebook, Twitter, C. Desierto Teatro. Mira, estamos viendo justamente... Ahí, justamente. Ay, gracias. Y aquí hay guapa. Miren. Ahí está. Ay, miren. C. Desierto. Y quien nos escriba ahí, les vamos a dar dos por una de entrada. Ya está. Y, bueno, pues eso, también hay descuentos para estudiantes, maestros, y napam, de todo. A la una de la tarde. Con tu credencia. ¿Verdad? Sí, de la presto. Listo. Sábados y dom... No, viernes y sábados. No, no. Sábados y domingos. Sábados y domingos. Sábados y domingos, una de la tarde. Una de la tarde. En la casa de... Teatro. De Teatro en Coyoca. Casa del Teatro. Sí, una conchita. Ahí con Venustiano Carranza o quién? En la esquina con Venustiano Carranza. En la Carranza de la esquina. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahí estaremos el domingo. Es para acá. ¿Sí? ¿Domingo? Me gusta el domingo. Muy bien. Sí, sí, sí. Y además el domingo nos sale muy bien a funcionar. Después hago un helado a Coyoacán. Ay, por favor. Hay muchísima, muchísima gente que le encanta ir a Coyoacán. Solamente a tomarse un helado, a sentarse un rato. A ver las obras. A ver las obras. Por favor, vayan. Me gusta ir a las obras de allá, pero Coyoacán me choca. ¿En serio? Siempre está atascado. Qué bonito que... Sí, pero para ir a tomar un café dos horas, luego dije, ay, no, mejor regresó a reforma ella. Gracias, chico. Pero vayan al teatro, eso sí. Vayan al teatro. Sí, vayan a ver Jesucristo. Y nosotros vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a seguir pintando la noche de rosa en VIP. Vamos, vamos al otro lado del estudio. Vamos y volvemos.